El Tribunal Superior Electoral de Brasil continúa la coordinación del proceso de recuento de votos en las elecciones del país sudamericano celebradas este domingo. Con el 99,63% de los votos escrutados, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha recibido el 48,33% de los sufragios, mientras que su principal rival, el actual presidente Jair Bolsonaro, ha acumulado el 43,28%. Los otros nueve candidatos han recibido un total de alrededor del 9% de los votos. De acuerdo con la legislación brasileña, al no haber obtenido ninguno de los candidatos más de la mitad de los votos válidos en la primera vuelta, los dos con mayor porcentaje de votos, Lula y Bolsonaro, se disputarán la presidencia en la segunda vuelta que se celebrará el 30 de octubre.